Pueden solicitar al presidente de mesa votar haciendo uso de la plantilla con ranuras o la plantilla con ranuras y letras de braille. Y aquí tenemos a una persona, si llega, don Luis, que va inmediatamente a hacer la asistencia y la presidenta de mesa va a llamar a la delegada. Si ya conoce previamente el listado de los candidatos. Es de esta forma como se aplicará la modalidad del voto asistido en el proceso eleccionario de los miembros del Consejo Constitucional del domingo próximo. Esto aplicado para todos los locales de votación de la región y el país. La idea es que todos puedan emitir su sufragio sin mayores contratiempos, por lo que se ha habilitado una manera de ayuda a personas con discapacidad visual y física. Ya sean ciego, disminución visual o tengan algún problema físico para emitir su voto. En ese sentido se ha innovado en los códigos QR, que son dos afiches que van a estar en la entrada de los locales o bien donde los lugares, dentro de los locales donde hay mayor influencia de lectores, para que ellos puedan captar sus datos e información electoral. Igual si no, en esta oportunidad, a través del servicio electoral, un sistema de visor en lengua, de señas, para que aquellos electores que tengan alguna información la requieran a través de este sistema. Las medidas aplicadas para quienes requieran asistencia son, por ejemplo, la plantilla en sistema braille y ranuras, y el nuevo sistema visor, que funciona a través de un dispositivo tablet o celular. Además, se contarán con intérpretes en lengua de señas. Se quiere dar todas las garantías de que este es un proceso inclusivo. De hecho, va a haber asistencia para discapacidad auditiva, discapacidad visual. Eso lo vamos a demostrar ahora en la práctica. Y también manifestar de que nosotros estamos muy contentos de que estamos haciendo este proceso, con un poquito más de detalles que otros. Hay cosas que antes no había, como un visor, que también vamos a explicar acá, que es para demostrar que, insisto, la voluntad de nuestro gobierno es simplemente manifestar de que queremos que este es un proceso inclusivo y que todos cumplan con su derecho al voto obligatorio. De esta forma, ya se está terminando el proceso de coordinación entre instituciones de cara a lo que será este proceso eleccionario del domingo próximo.